muy buenas a todos de nuevo aquí un vídeo de mecánica no tengo sitio para hacer reparaciones de la bicicleta entonces aprovechando que no hay nadie en casa pues estoy donde mejor puedo estar de toda la casa que es en la cocina y mira esta es la bicicleta de decarlón la 52 del año 2008 es la primera bicicleta que compré y le tengo mucho amor le tengo mucho amor podría comprarme otra barata y tal de mejor marca en vez de rockrider 5.2 pero esta me trae muy buenos recuerdos no me ha dado nunca ningún problema pero la suspensión delantera es una verdadera mierda y he visto que por no mucho dinero venden por internet una rock socks silver que es para V-brake y para rueda 26 porque esta es de rueda 26 estos son un clasicazo ahora las mountain bikes de rueda de 26 ya raro que las fabriquen están en 27.5 29 y 26 pues es una rareza y más una bici de montaña que tenga frenos como podemos observar la horquilla que trae de serie star rockrider 5.2 del 2008 pues es una porquería voy a quitar este luego este que está en diagonal y los otros dos estos dos y voy a apoyar en algún sitio la cámara porque me está estorbando yo creo las dos manos para trabajar esto me recuerda cuando le montamos la bici para meterla en la caja o en la bolsa en el aeropuerto tú bueno por aquí va el marillar que pena no tener una banco de trabajo tú ahora voy a poner otra vez los tornillos esto es una potencia on off que puedes ponerla así o boca abajo según quieras estar más herido en la bici o menos herido y lo que voy a hacer también es quitar los frenos claro de aquí de la horquilla todos son llaves a lento que fácil sale todo está poco apretado a ver esto tiene... a ver ya desmonté este tipo de frenos y monté en una bici clásica en Alemania porque allí los talleres son muy caros entonces aprendí a hacer ciertas cosillas en la bici ¿Veis que es fácil? pues vale ¡Uepa! ehhh bueno este tornillo lo pongo aquí a que no se pierda mirad la misma llave Allen de 5mm que me ha servido para desmontar las azafatas de freno pues también me sirve para desmontar esta parte de aquí de la potencia ya está el tapón este y esto lo guardo aquí qué pena no disponer de un potro de esto de taller mucha gente me criticará no vale la pena hacer esos cambios a esa bici y tal y si luego algo falla dirán qué pena te lo advertí no merece la pena joder que le tengo mucha precio a esta bici tío vale pues ya está pues abrí la potencia aquí está la potencia de agua le hago la tornilla de los y esto es un espaciador esto es un espaciador de tiene un espaciador la la potencia la el palo este de la horquilla bueno pues aquí está la aquí está la potencia veis que podemos ponerla así o así para conducir como más bajo también voy a guardar el espaciador debajo de la potencia vamos que lo voy a guardar justo debajo de la potencia para que no se me pierda y tal de momento quito este esta parte del freno en total luego es engancharlo ahí está bueno pues aquí tengo los frenos liberados por cierto esto que va dentro de la pipa de dirección de la horquilla se llama araña y ahora vais a bueno luego ya igual no desmonto eso eh no desmonto los mandos y tal pero me resultaría más cómodo solo tener los cables sueltos y ya está ahora voy a sacar la lo que es la suspensión mirad sale sola y aquí tiene unos rodamientos veis otros rodamientos voy a sacarle que no se pierda y ya sale sola ya está ya saca la suspensión vea vea el lío tengo para voy a ver si la aguanto en algún sitio eh aquí tiene más rodamientos veis que voy a quitarlos ahora más rodamientos antiguos más rodamientos se nota que es antiguo la bici eh y luego esta parte de aquí hay que sacarla con mucho cuidado bueno hay herramientas específicas ¿no? pero yo no las tengo con un destornillador plano con mucho cuidado hay que quitar esto y y la parte y esta parte inferior bueno aquí está la horquilla voy a quitarle esto pesa pesa 2 kilos 100 gramos no sé si apreciáis aquí en el tubo de dirección de la horquilla pone un grabado 2008 y un número de serie o sea como veis la compré en el 2008 y la quiero sustituir por esta que bueno más o menos está bien de precio gasto de envío gratuitos tiene que ser para 1,1,8 veis V-brake 100 milímetros de 26 pulgadas en la rueda es una RockShox que por malilla que sea es una RockShox joder bueno vengo de Motobike Ponte Hedra y le he preguntado al dueño Nacho y al mecánico Haku si esto es de 1,1,8 y me ha dicho que sí porque es de las antiguas bueno he comprado un juego de dirección nuevo de seguritos dirección AGEAT 1,1,8 y nada es que la dirección que tenía estaba ya muy viejuna como la bici y aquí está la dirección vieja la que traía la bici tiene más de 15 años tío así que por 10 euros tengo una nueva se la llevé al mecánico de Motobike Haku y bueno le dije a ver si podía como él tiene herramientas que es mecánico yo no tengo herramientas específicas para la dirección para todas partes de la bici sí hostia eh que ya está ahí la suspensión tío ya está la suspensión y ahí está bueno aquí está la suspensión está súper joder súper bien acolchada eh con su caja de plástico de cartón y luego esto y la he comprado en Deporvillas que estaba ya habéis visto en la página en el vídeo que está bastante bueno ahora está entre comillas joder pues ya tengo la suspensión tío qué rápido viene vale pues ha venido a buena hora porque ahora no hay nadie en casa y estoy estoy tranquilito precisamente ahora estaba hablando con Jaco dice y la suspensión digo bueno me la tienen que traer pero ostras justo me la traen al llegar a casa me llevo a entretener allí en la tienda no tengo las herramientas específicas para poner la horquilla en el cuadro la pipa de dirección así que yo creo que le voy a preguntar a Jaco de Motobike Ponteedra de la tienda Motobike Ponteedra de bicicletas y a ver si me la pone aunque no he comprado allí la suspensión pero bueno por favor ponérmela yo la pondría pero no tengo las herramientas y tampoco es cuestión de tener esas herramientas para cambiar esto una vez uff cada bueno pues aquí está rock socks es de muelle no es de aire por muy mala que sea es una rock socks tío desde luego un puntazo que venga también protegida eh tiene buena pinta eh ostras que diferencia ahí está la araña eso sé que se llama araña para poner el tornillo de la dirección y que no se salga la horquilla veis aquí se instalan los frenos V-brake y tenía esto para que no sufra golpes durante el transporte de la horquilla joder mira la hostia de una hostia de mira que tiene he visto que tiene aquí el manual ah tiene una pegatina de manual pues le voy a llevar a esto a jaco a ver si en un momento si tiene un hueco y y me la pone porque caray si no tengo las herramientas me da miedo hacerlo mal lo siento que no hago un tutorial pero es que nunca he puesto una horquilla de suspensión en una bici si sacarla ya tenéis vídeo pero ponerla no tengo las herramientas específicas y no tengo ganas de hacer apaños raros como veo otros youtubers que meten un tubo para meter a presión no sé qué un tubo de esos que no tienen las herramientas y hacen ñapas no tengo ganas de hacer ñapas que la ponga un profesional y bueno pobre lo que sea si son 10 euros pues 10 euros bueno pues ya le he dejado a jaco y a nacho de motobite la bici para que le ponga la horquilla porque yo aquí no tengo no tengo las herramientas ni el espacio para hacer esa operación bueno a la rueda trasera le voy a poner una cámara con líquido sellante antipinchazo y y y y y Gracias por ver el video